Presta atención porque es súper importante de que lo entiendas. Todas aquellas personas que tengáis una residencia de larga duración y hayáis hecho una reagrupación familiar o cuando vayan a renovar vuestros familiares, vosotros tengáis una de larga duración, les darán a vuestros familiares una residencia también de larga duración. ¿Por qué? Porque al final lo que les dan a los reagrupados es la misma tarjeta que tiene el reagrupante, en cuanto al concepto como tal. Pero ojo, como sabéis, todas aquellas personas que han solicitado una residencia de larga duración y se la han dado, primero que gozan de un régimen privilegiado y aparte gozan de más protección en cuanto a expulsiones, por ejemplo. Aparte, se puede recuperar este permiso de residencia. Pero lo más fundamental de todo es que hayáis residido en España por lo menos los últimos cinco años y no hayáis salido más de diez meses en los últimos cinco años. Por tanto, tomar esto primero en consideración. ¿Qué es lo que pasa? Que por mucho que a vuestros familiares reagrupados les den una residencia de larga duración, por mucho que en la tarjeta ponga larga duración, ellos no han estado cinco años residiendo en España, muy probablemente. Por tanto, si algún día os fuerais del país y lo quisierais recuperar desde vuestro país de origen o incluso en España, que sepáis que únicamente las podrían renovar para aquellas personas que independientemente ya hayan sido beneficiarios de una tarjeta de larga duración. No aquellos reagrupados que por el simple hecho de ser reagrupados de un reagrupante de larga duración la haya tenido por ese mismo hecho. Por tanto, súper importante saber si la tarjeta que tienes de larga duración es tuya propia o es porque eres reagrupado de otra persona, cosa que en este caso no la podrías recuperar si te fueras de España más de 12 meses.